Pero puedes decir, puedes decir Ahí está la primera fraternidad, los cascacaballos de Viacha, señores De los Rosas de Viacha, saludamos, saludamos, qué bonito Le ponemos la alegría y la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los Rosas de Viacha, los legítimos, señores Los cascacabaños, qué bonito Vamos recibiendo a los distintos bloques En esta fiesta tradicional de domingo de tentación En Tierra del Pepino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el cable ¡Adiós! 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 ¡Los legítimos! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Incuentra! Un saludo a todos los ciudadanos aquí disfrutando por tentaciones. Un saludo a todos los ciudadanos. 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 Un saludo a todos los ciudadanos.